Música 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 Hola todo el mundo chicos como estan un saludo gigante para todas y para todos espero que estén super rockete contra avión y chicos volvemos al loque volvemos al loque chora mi compañero que vamos que se puede weon capitulo 9 jejeje el potito se te mueve jajajajaja cabrosogen vamos a ver cómo nos va, ojo el nivelado un poco algo la P, algo se ha hecho Eh donde están los Puya Legless al 14 porque es la que menos levelado asi que la subió ahora para poder leveliarla bien El que lleva la delantera es Dante que esta el 18, Nikito al 17 Maya al 16 el Brown va al 16 también la lucha el 16 y la Liz al 14 que espero levelingla ahora que va a hacer, es complicado Porque nos salen hartos Pokémon de tipo Agua, pero Me, me, vamos para adelante Cabro, ojo, ojo Ojo el Karateca y Objeto, 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 objeto Repelente Bien, weón, weón, tengo que comprar Repelente, tengo que comprar Repelente, sí o sí Sí o sí Vamos, vamos contra este tipo Yo te sorprendo, tú no me sorprendes ¿Conocen la sorpresa máxima? Tú no conoces la sorpresa máxima No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Ajá, se mamó ¿Por qué no has puesto en mi camino? Estaba entrenando, eh Vamos, vamos, cuidado Cuidado que no salga un tipo de lucha porque ahí vamos a tener que cambiar Sí, obviamente un manky al 12 Ojo, ojo Ojito No sé si escucha bien el juego Lo voy a subir un poquito Pero ojito No, 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 no ¿Qué iba a ir a hacer? Loco Insensato ¿Seré weón? Vamos con Maya Vamos con Maya Miren que un golpe fuerte de este tipo lucha Y uff Liz no la cuenta Liz no la cuenta Maya, Mayita, Maya Patada baja Bien Esa patada baja me hubiera destrozado a Liz Vamos Aprendió a ir afilado a todo esto en la malla Así que ojito No importa Tres cojones tú Ahí está A ir afilado Dime que sea para su casa Uff Súper eficaz Súper eficaz Para tu casita Manky debilitado Bien, bien, bien Experiencia Experiencia Es experiencia Va a sacar otro manky No voy a cambiar de Pokémon No me voy a arriesgar Vamos a la segura Y tenemos aire afilado Y aire afilado Lo es Todo en este momento Pero todo, todo Vamos Mándale a tomar por culo también Vamos Mayitos Uff Súper eficaz Súper eficaz Para tu casa manky Bien, 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 bien Bien Mayita Bien Mayita Me da la tranquilidad que necesita Jejeje Rayos ganaste Debo entrenar más Bien, 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 bien Espectacular No voy a hablar contigo Chao Nos vemos Uff Cuidado lo que se viene Yo te sorprendo Tú no me sorprendes Oh, sí Pero igual la sorprendí yo Porque ella tira el signo de exclamación Ojo A eso se le llama estrategia Qué lindo lugar para combatir Y allá veo vallitas Vallitas Ojo, no sé No le he dado valla a mis Pokémon No, sí No me acuerdo Dominguera Sofía ¿Qué tienes? Un Outel Ok Ok Creo que aquí Liz Podría hacer algo Liz, me encantaría que aprendieras Algo así como, no sé Pedrada O No sé Algo así Algo para pitearnos Estas cosas que vuelan Ojo Outel es volador O es normal Es normal Probemos con golpe roca A ver Creo que es normal Ataque rápido No me quita nada Porque Liz Es la puta ama Ojo Ojo Es volador No, de hecho Es normal Porque O normal volador Puede ser también A ver Le voy a dar con Garra metal Que pega mucho Ojo el picotazo Un PS Un PS Garra metal Uh, para tu casa Garra metal Ojito con garra metal Lo que quita Ojito lo que quita Un Felen Me quedo Me quedo Le hago frente a tu Felen Eh, voy con garra metal A muerte Bostezo No, maldición Me va a hacer cambiarlo Me va a hacer cambiarlo Por la shit Como odio a esos Felen Loco Como odio a esos Felen Mira Me subió mi ataque Pero no lo voy a poder usar ahora Cambiamos de Pokémon Vamos con Dante En una de esas se quema Si me ataca con algo de contacto Puede que se queme Sería bueno Con Vamos Bostezo de nuevo Qué hijo de su Puta madre Cambiamos de nuevo Epa Cambiamos Dije Cambiamos Vamos de nuevo por Liz Que necesito que Liz suba Así o sí Necesito que Liz suba Así o sí Porque Es un Pokémon muy tanque Es un Pokémon muy tanque Y a buen nivel A buen nivel Liz puede ser clave Puede tanquear todo lo que se le ponga por encima Bostezo de nuevo Qué hijo de su puta madre Vamos de nuevo Liz Por favor un crítico Dime que es crítico Uff No fue crítico Cambiamos de Pokémon nuevamente Porque si no el Bostezo nos manda a tomar por culito Nos manda a tomar por culito el Bostezo Y no quiero que nos mande a tomar por culito el Bostezo Va adelantecito Ahí Ah compachorra Bostezo de nuevo Buen Oh qué molesto Qué puto molesto Cambiamos de nuevo Cambiamos de nuevo Qué molesto ween Creo que Bostezo es un ataque que Debo aprender Uno de mis Pokémon debe aprender Bostezo De nuevo Ah no chingues No mames Qué pedo No 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 La j*** Madre Que p*** Dolor de ano Dolor de ano Pero bien fuerte así Muy fuerte Deja de usar Bostezo por favor Felen hijo de tu puta madre Arañazo Bien Quémate Por favor quémate Siiii El cuerpo ya me lo quema Toma hijo de tu puta madre Toma Ahí está el fueguito Ah qué se siente Qué se siente Felen Haber quedado quemadito Por idiota Retribución para ti Para toda tu familia Y para tu casa Crítico Ahora Cuando más lo necesito Jajajaja Mira ahí Dantecito gana su poco de experiencia Otro outtel Eh si Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Liz Vamos Liz Vamos Liz Que te tienes que poner Al mismo nivel que el resto Y te faltan dos niveles Más o menos Para estar A la altura Vamos ahora sí Garra metal Profecía Ok Bueno Siempre se me olvida Qué hace profecía en el fondo Te identifica Qué hace No sé No tengo idea Bien ahí Otra garra metal Y para tu caso No Por favor Ok No es muy eficaz Garra metal Ah pero Voy a darle a nada misma La nada misma Que faltó Ataqueala Ok Ojo que me quitan de a dos PS Liz El fucking tanque Lo fallamos En serio Garra metal de nuevo Por favor Liz Vamos Tú pues Garra metal Bien 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 Sacando adelante la tarea Liz Muy Pero que muy bien Uy Me dio harta experiencia 161 puntos de experiencia Qué buen servicio Ojito Bien ahí Sobimos de nivelcito Y dominguelo Sofía Para tu casa Bueno Y para que vos Sigues siendo lindo Así Bueno Se ve terrible enana Así como Es más chica que mi Pokémon Que mierda Sí Salto de calidad Salto de calidad en el equipo Liz evoluciona Bien 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 Salto de calidad Que era necesario Era necesario Que me tenía preocupado un poco Ojo Liz tiene una defensa De los mil cojones Pero aún así Me preocupaba De que no se vaya a quedar muy atrás Con respecto al resto Y ahora Estoy más tranquilo Dos vallas aranjas Sí Pacato Pacato Las vallitas aranjas Que ya tenemos que ver Si Mis Pokémon tienen o no Vallas equipadas Dos vallas zafres Sí Las recojo también Ok 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 A todo esto El siguiente gimnasio No tengo idea De que es Dos vallas zreza Bien Para cato también Para cato también Chao La tierra se ha reblendecido Y espérenme un poco Espérenme No No voy a usar las vallas Hasta que no vayamos Al gimnasio Porque de aquí Hay que encuentre Nuevas vallas Beto Polvo estelar Ok Se puede vender A buen precio Podemos sacar Buenos dineros De ahí no hay nada más En este juego Hay que mirar muy bien Chicos Porque de repente Hay Pokéball Escondidas Pero donde ustedes No se lo imaginan Una guaya impresionante ¿Qué dice este? Sé que solo soy un campista Pero soy una gran Sensación Volver al pueblo Después de tantos combates Ojo que aquí puedo Comprar pociones Barullo es encantador No te conozco Pero seguro que estarás De acuerdo conmigo Ok nena Ok Oye no hay nadie Trabajando aquí Nadie para darnos Las indicaciones Hasta acá afuera Jejeje La musiquita ¿Qué me dices? Doy la bienvenida Al pueblo Barullo Soy el encargado oficial De darle la bienvenida Ok 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 men Nada por aquí Tiendita Tiendita de los amores Vamos a vender Algunas cositas Si vendamos al tiro Al tiro nomás Hola ¿En qué te puedo ayudar? Quiero vender Chelo Quiero vender Quiero vender Quiero vender A ver veamos ¿Qué tenemos para vender? No voy a vender eso Pero El ataque X Si porque no lo ocupo Pero ni de coña Así que toma Ahí está Te lo regalo El polvo estelar El polvo estelar Claro que sí Mil Ojo Una lucuita Por el polvo estelar No es malo Repelente Nos queda uno Y tenemos que comprar Repelentes Sí Quiero comprar Quiero comprar Veamos Superval Ey Puedo comprar Superval Genial Superval Tenemos Solo una Vamos a comprar Unas 4 Unas 4 Sí Está bien Con unas 4 Ok Super poción Bien Vamos a comprar Puedo comprar Hasta 3 Así que Voy a comprar 3 de hecho Ahí está Genial Antídoto ¿Cuánto nos quedan? Uno Ojo Voy a comprar 4 antídotos Para tener 5 ahí en el En el bolsito Y estar preparado En caso de Antihielo Compré ¿Cierto? Tengo uno Compré uno más Por si acaso No sé Quizás Puede ser Así que Sí Antiparalizador Esto sí hay que comprar Tenemos 0 Vamos a comprar 5 Inmediatamente Ahí está Tenemos antiparalizador Repelente Sí o sí Repelente Unos 4 Para tener 5 Ahí en En el bolsillo En caso de que Lo necesitemos Cuerdos de vida Ya tenemos Así que Bien Guay del Paraguay Nada más Gracias ¿Qué me dices Peláez? Escribiré una canción Cerca de las Superbals Y lo geniales Que son ¿Quieres oírla? No No Ni siquiera le respondí No nomás Es una lástima Hay tantas cosas aquí Pero solo puedo comprar Como 8 objetos distintos ¿Qué hay de divertido en eso? Loca Tenés que ganar medallas De gimnasio Y voy a comprar Muchas cuestiones más A ver ¿Qué me dicen Niña cabezona? Lo veo en tus ojos Te encanta barullo ¿No es así? Tú debes venir de Pueblo Moki Ese lugar apesta Te agilaste Te agilaste Sí No importa loca Voy a pescar tu pueblo barullo Oh Niños en clases En clases virtuales Oye A esto Es que en Bolano Están haciendo clases Con el computador Sí puede ser Ya le iba a decir Que el computador Está al otro lado Que no sea bueno Pero El equipo deportivo De nuestra escuela Es el más fuerte Por aquí Podemos vencer A Moki O Kevlar Con las manos atadas Ah Uy Están en onda Fuerte Contra Moki Estabas aprendiendo Sobre la evolución Sabías que los iniciales Oficiales De dando el solo evolución Una vez A diferencia de la mayoría De los iniciales Oficiales Que evolucionan dos Sí me lo dijo El Seba Brown Que yo ya no me acordaba Weón Has oído Sobre el debate Es una actividad genial Este año estamos debatiendo Sobre si exigir Una edad mínima De los entrenadores Pokémon Ok ¿Y tú que me dices nena? Es increíble Ver lo interesados Que se ven los niños En aprender Nunca los había visto Así antes Ok Ok ¿Y aquí arriba ¿Qué hay? Oh ¿Qué pasa aquí? Creo que Si aprendo a competir Con Pokémon Podría pasarme El Pokémon Con Edición Roja Fácilmente Quiere luchar Oh Y le puse Si de una Ni siquiera lo pensé Y no curaba Mis Pokémon Y no curaba Mis Pokémon Vamos Tonemi Volador Veneno Si no me equivoco Vamos Liz Al 12 Ojo Pero Liz se evolucionó Liz se evolucionó Y es la puta Vamos Bofetón Placaje No me va a quitar nada Un PS de mierda Bien Y fue un golpe crítico Y fue un golpe crítico Bofetón Lodo Tiene levitación Idiota Idiota Ahora me acuerdo Que tiene levitación Esa cosa Voy con Guerra Metal Placaje Me va a quitar un PS de mierda Bien 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 Liz Bien Liz Guerra Metal Criticazo Criticazo Liz 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 la puta Uh cambió de Pokémon Grosar Cuidado Ojo Ojo Guerra Metal No digo nada Yo no digo nada No digo nada Poco se habla de Liz Poco se habla de Liz Poco se habla de Liz No No Vamos a cambiar de Pokémon No sé Liz Liz Él la ama Señora y creadora Aquí Toma Placaje A ver Un PS de mierda Y nos vemos Liz o sea Garra Metal Y va a tu casa Corta Y precisa Bien Liz Bien Liz Un Varell Ah Lo mismo que yo tengo A ver Que Pokémon tengo Para ir contra un Varell Ah Tenemos a Brom A ver Brom aprendió Un ataque de tipo agua No Agua veneno Cuidado 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 Que por el lado de veneno Me pueden pegar Puta No me ha aprendido Ningún ataque de tipo agua Me vale Me vale Puedo pegarle un golpe roca Ey Tengo gigadrenado Con lucha Vamos con lucha Vamos con lucha Que tengo gigadrenado Tengo su tonto Gigadrenadito Y cuidado Que el ataque de tipo acero También me puede romper Cuidado 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 A ver Pelea Gigadrenado Veamos Veamos cuánto quita Uy No fue súper efectivo Golpe cabeza Cuidado Bien No fue tanto Bien Bien No importa No tiene ataque de tipo acero Así que Gigadrenado Me voy curando Y le voy quitando Me voy quitando Y le voy quitando A poquitito Golpe cabeza De nuevo Bien Poco me vale Gigadrenado Dime que es un crítico Lucha Por favor Lucha Si Espectacular Espectacular Lucha Bien 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 La lucha Y la Liz Se están ganando El cielo En este capítulo Chaves con lartadeo ¿Por qué se achican? ¿Qué mierda les pasa? Pierden Y se toman Una pastilla De chiquito Lina Alto carnet Al suelo Se mamó Yo cancho Que ningún Nacido En el 99 Para arriba En el 2000 Para arriba ¿Se acuerda De las pastillas De chiquito Lina Se va a conseguir Dos a 60 Ya Nos vemos ¿Qué dice este bueno? Qué mal que este Nuevo En el juego Es muy diferente A la vieja Ok 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 Aquí hay que pelear Con gente Que te lo encarga A ver Estoy practicando Para mis clases de combate Me podría ayudar Pero por su pollo Voy con la mea fe Yo voy con la mea fe Cuidado Cuidado Que me arriejo Y Urchins Urchins Uy Uy Tengo que cambiar de Pokémon Tengo que cambiar de Pokémon Liz Eres muy fuerte y todo Pero contra un Urchins Cuidado Vamos con Dante Un Urchins Me saca el cabro Chico Vamos Vamos Dantecito Tengo que ir a curar A mis Pokémon Loco Sin huevo Sin huevo Lático Sepa Bien Cuerpo Llama Bien el Cuerpo Llama Bien el Cuerpo Llama Bueno Excelente Quema Detox Vamos Ascuas Y pa' tu casa Ascuas Y pa' tu casa Pa' su casa Pa' su casa Bueno Dante Está bien tocaído Está bien tocaído Un Raptor El mismo que tengo yo Chucha A ver Voy con Nikito Creo que Nikito Le puede hacer el frente Al Raptor De este tipo Cuidado cabrón Que me empiezo a poner nervioso Vamos Estáis con toda la vida Nikito Y Usted se va a despegar Cuidado el cuerpo Llama del Raptor Cuidado el cuerpo Llama del Raptor Impactrueno Es de tipo especial Así que no lo vamos a atacar No lo afecta Pero si soy tierra fuego Idiota Me va a quemar No me quemes por favor Bien no me quemas Pero me puede quemar El Cuerpo Llama Cuidado Retribución Cuerpo Llama Lo sabía Lo sabía El puto Cuerpo Llama Loco Ascuas La quemadura Que me va a quitar su resto Retribución Retribución Muérete Muérete Bien Uff Uff Cuidado 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 el fuego L2 Hoy se tira Todos los iniciales No me acordaba De esto Eléctrico Vamos Liz Vamos Liz Porque Dante está tocado Si no iría con él Pero vamos con Liz Vamos Liz Que te tengo fe Liz Tenís que aprender Terremoto Juan Vamos Eléctus Cuidado Cuidado Eléctus Bofetón Lodo Bien ahí Súper eficaz Uy No le quito tanto Bueno es que Un ataque especial Y Liz es física Si eso es lo peor No importa Vamos a seguir con eso Tiene pistola de agua Ajá se mamó Uff Loco 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 Cuidado 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 Ehm A ver déjenme ver algo Déjenme ver algo Déjenme ver algo Por favor Por favor A ver Defensa especial 27 Y defensa 37 Ok 29 y 21 No Si todo el rato Todo el rato Vamos con lucha Vamos con lucha Que hue Ese hueón es Agua eléctrico Si yo creía que era eléctrico solamente Y claro Tiene que ser agua Porque Agua fuego y planta Hueón por la cresta Placaje Bien lo falla Lo falla Lo falla Lo falla Bien 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 Giga drenado Si super eficaz Super eficaz Bien 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 Cuidado Riso de defensa Me vale mil madres Mil madres me vale tu riso de defensa Porque yo Te voy a pegar el tonto Giga drenado Que va por el lado especial Así que Pacato Nos vemos Bien Uff Uff Cabro Cabros Loco Playero rico Wow Eso fue genial Si fue genial Para ti fue genial Yo calla con el culillo Uy ojo que me quedan dos más Ahí Yo voy a curar Lo siento Pero yo voy a curar cabros Porque si no Me van a volar la rajita Y no Quiero que me vuelen la rajita ¿A dónde está el centro Pokémon? Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos Cura a mis enfermeras Cura a mis Pokémon Enfermeras Joder Por favor No a una enfermera Joder Ya lo sé Pero yo le digo así Se acabó la hueá Hoy Minuto 20 ya de video 21 Cabro En el siguiente capítulo Peleo contra los dos que me quedan Y vamos a ver Qué más nos depara En este pueblo Que ojo Tienen ganas de Tras tras por Detroit Y bueno Capítulo redondito Llegamos al pueblo Evolucionó La Liz Que bien Por ella Porque bueno Ojito Ojito que es pedazo de Pokémon Y cabro Lo dejamos por acá Espero que si les gustó Me dejen su like Su comentario Su mote Sus besitos Yo los quiero también Ustedes me quieren a mí Y somos más felices que una perdiz Así que chao Nos vemos Chao